Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Estudiantes y docentes del Sena Regional Arauca marcharon por las principales calles de la capital araucana, exigiendo la liberación del docente Diego Bolaño. Por las principales calles de la ciudad de Arauca se realizó una marcha exigiendo la liberación del docente del Sena Regional Arauca, Diego Edinson Bolaño, quien fue secuestrado hace aproximadamente unos 10 días en el municipio de Tame. Es la muestra de nuestra solidaridad con el compañero Diego Edinson Bolaños, quien ya lleva más de 10 días retenidos por actores desconocidos. Es un pronunciamiento por parte de toda la familia Sena para que se exija de manera inmediata la liberación de Diego. La familia lo está esperando, sus aprendices lo están esperando, toda la comunidad viene clamando por la liberación de Diego Edinson Bolaño. La marcha por la liberación se cumplió en cinco municipios del departamento de Arauca. En simultánea, en cinco municipios del departamento, nuestra comunidad estudiantil marcha por la pronta liberación de Diego Edinson Bolaño. Rechazamos desde cualquier punto de vista esa retención de manera ilegal. Están tocando a uno de nuestros integrantes de la familia Sena, situación que no había sucedido en la historia de la entidad en nuestro departamento. Estamos en plena asamblea permanente para que se pronuncien de una vez por todas aquellas personas que condujeron con destino desconocido a nuestro compañero Diego. El docente Diego Edinson Bolaño era el profesor de un grupo de familias víctimas del conflicto en la vereda Santa Inés, en Tame. Impartir formación a un grupo de 60 personas, población víctima en la vereda Santa Inés del municipio de Tame. Una labor que él venía desempeñando no solamente en Tame, sino en Arauquita, en Cravo Norte, donde realmente nosotros estamos causando un gran impacto, porque somos los grandes aliados de los comerciantes, somos los grandes aliados del sector productivo, somos quienes siempre tendemos una mano, somos quienes entregamos capital semilla para la creación de empresas, somos quienes a través de la Agencia Pública de Empleo propendemos por la colocación de vacantes. Nuestra labor se ve empañada por estos hechos lamentables. Hasta el momento ningún grupo al margen de la ley se ha pronunciado. No, no hay ningún grupo se ha pronunciado. Ese es el objetivo de esta movilización, que se pronuncien, que nos digan cuáles son los motivos, pero lo esencial, independientemente de las razones que existan, que lo liberen de manera inmediata. Su familia se encuentra totalmente desconsolada, sus hijos, toda la comunidad cena, nuestros instructores temerosos de salir a impartir formación en el sector rural. El alcalde de Arauca rechazó el secuestro del docente Diego Bolaño y del gerente de Enserpa, Leonardo Atalla, y exigió la pronta liberación. Como alcalde y como persona de este municipio, rechazamos todo secuestro, toda extorsión que se le haga a una persona. El derecho a la libertad es un derecho fundamental, es un derecho que lo necesitamos todos. Por favor, señores del ELN, de la FARC, no sigan haciendo estos crímenes contra las personas y contra las familias de Arauca. Hay que darle la libertad inmediata a Diego, a Leonardo y al ingeniero de Ecopetrol. El municipio de Arauca, el departamento de Arauca y Colombia no necesitan más secuestros en nuestro país. Necesitamos la paz y la reconciliación entre todos los colombianos. Los aprendices del Sena Regional Arauca también le exigieron al Grupo Al Margen de la Ley que mantiene secuestrado al docente que lo dejen en libertad. Que lo liberen, que lo liberen, que es un instructor que lo único que hace es brindarnos conocimiento, enseñarnos a nosotros y entre sus enseñanzas también está el construir la paz, el aprender para ser mejores personas. Hasta el momento se desconoce en qué Grupo Al Margen de la Ley mantiene secuestrado al docente del Sena, Diego Edison Bolaño, secuestrado en el municipio de Tame. ¡Gracias!